Y esto es Mango Sour 1, 2, 3, 4 Conmigo ven y fuma la esencia de mi piel Un pie que va a la luna Conmigo ven y fuma la esencia de mi piel Dame la mano Y te llevaré La luna, el cielo, el paraíso Donde te encontré Dame la mano Y te llevaré La luna, el cielo, el paraíso Donde te encontré Está claro, no eres de este mundo Es siempre lo más profundo Te besé Te besé Está claro, tú no eres de acá No eres del espacio sideral A llevarme a tu planeta natal Un viaje a la luna Conmigo ven y fuma la esencia de mi piel Un viaje a la luna Conmigo ven y fuma la esencia de mi piel Un viaje a la luna Un viaje a la luna Conmigo ven y fuma la esencia de mi piel ha ha ha